Hey que onda mi gente como estan en este video estaré compartiendo con ustedes dos noticias una buena y una mala relacionadas al tema de selección nacional pero antes que nada primero invitarte a que te suscribas al canal que es totalmente gratis Me dejes tu like y tu comentario con respecto a cada uno de los temas tocados en este video porque aquí estaremos haciendo transmisión en vivo de los partidos que se vienen para la selecta si es que estés en pendientes del canal También porque el día de hoy sale la convocatoria de la selecta si quieren que en vivo les comparta la convocatoria déjenmelo saber en los comentarios para que reaccionemos cuando salga de manera oficial Y ahora si mi gente en este pequeño video informativo les traigo dos noticias como se los comenté al principio de este video una buena y una mala Y vamos a comenzar arrancando con la mala noticia y es que mi gente Narciso Orellana está descartado para jugar con la selección para esta fecha FIFA El periodista de El Salvador Orestes Membreño publicó recientemente a través de sus redes sociales específicamente en su cuenta de Twitter La siguiente información dice así Narciso Orellana estaría fuera de la convocatoria de la selecta Se descartó lesión de ligamento, solo es trauma y derrame de líquido leve en la rodilla derecha 8 a 10 días de recuperación Confirmado hashtag noticia en desarrollo Así es que mi gente Narciso Orellana queda descartado para los juegos ante la selección de Martinica ida y vuelta Contra dicha selección mi gente Narciso queda fuera Un jugador que ha tenido mucha continuidad en la selección en los últimos años Que incluso a través de algunas redes sociales y algunos medios dicen Narciso Orellana y 10 jugadores más Lamentablemente tuvo esta lesión y queda descartado para esta fecha FIFA Ahora bien como buena noticia tenemos que Cristian Martínez va a ser convocado a la selecta Y sería el jugador que reemplazaría a Narciso Orellana en la posición Pese a que a mí me gusta verlos jugar juntos porque se complementan bastante bien El jugador del Cartaginés ha sido convocado para la selecta Y esta información la publicó el periodista del gráfico Josué Valiente También en su cuenta de Twitter y dijo lo siguiente Cristian Martínez convocado con la selección El jugador del Cartaginés al final recibió el llamado para estar con la azul y blanco Para los partidos ante Martínica la nómina definitiva se hará pública esta noche en la cuenta oficial de la selecta Así es que mi gente pendientes ya tenemos novedades e información importante sobre la convocatoria Lamentablemente Narciso Orellana está lesionado y por obvias razones y de manera lógica Cristian Martínez es su reemplazo natural E incluso hemos visto como se acompañan bastante bien en el terreno de juego Así es que comentenme ustedes que opinan acerca de cada uno de los temas tocados en este video Comentenme si quieren que reaccionemos en vivo a la convocatoria oficial O esperamos a que la tire la Federación Salvadoreña de Fútbol Y al instante estaríamos subiendo el video Estaré leyendo sus comentarios y compartiendo cada una de sus opiniones Los invito a que se suscriban al canal que es totalmente gratis Y ya saben que ahora selecta el salvadoreño y los buses se los echan revueltas Y nos vemos en un próximo video